Llega el hijo de un político al taller mecánico ¿Qué onda? Mire, lo que pasa es que mi coche hace un ruido espantoso, maestro O sea, ¿qué hacemos, men? Y le dice al mecánico ¿Ha probado quitar el CD de reggaetón? O sea, eres un genio, maestro Renunciaré tajantemente si es que yo soy suplente de cualquier persona Aunque hubo algunos esfuerzos por corregirlo No me parece que hayan sido suficientes Pues no nomás en México, ¿por qué? En los Stater Snaters también se cuecen habas No va saliendo una foto Muy sonrientes y abrazados Dos firmes rivales históricos Antagónicos Se han combatido políticamente entre sí Y en la foto no se ve eso Sonrientes, abrazaditos, fraternos Son compas George W. Bush y Hillary Clinton Los ricos y poderosos Por un lado se pelean Pero son amigos En la vida real ¡La fregada! En Los Ángeles Chicago Patos Durango Fiestita la que le pusieron al militante panista Luis Alberto López Así sin decir Agua va Me lo dejaron como enchilada Ernesto Ríos Contreras Sin decirme nada Y de manera artera porque yo no lo vi venir, me propinó un derechazo con un anillo y me abrió la ceja. Señores, esta pelea es limpia, nada de patas en las espinillas, ni pimienta en los ojos, ni golpes bajos. Ni bajos ni altos, ¿eh? ¿Verdad, Chilinchi? Ni mordidas en las orejas. El presidente fue el primero que le hablé al presidente estatal del partido para comunicarle Y después a la figura decorativa que tenemos por delegado, también a ver si ahora me resolví algo. Los dos dijeron que iban a hablar, que iban a ver. Y nadie, así nadie. Pues la dirigencia panista no se vio muy alivianada con Luis Alberto, como para castigar al mentado Ernesto Ríos ese. Y tampoco se vio muy alivianada con la cuestión electoral, dijo el exdiputado panista Jorge Salú. Yo lo he señalado en todo este tiempo, no podría cambiar de opinión así de la noche a la mañana Y sobre todo con las circunstancias que se han dado, la que se dio en la comisión permanente de manera muy reciente En donde cambian una votación que ya se había dado porque no les convino, cosas de ese tipo. Tantos años en ese partido. ¡Ay, los políticos! ¿Por qué se ponen todos así en tiempos electorales? Ya, nomás pasa eso y ya muy tranquilito, ni pio dicen. Miren, para esos políticos ambiciosos me voy a despedir con esta frase sabia que dice Tiene más el que está más contento con menos diógenes. Aborazados. ¡Ajajala! Tiene razón, parezco un chiquillo porque todavía lo soy. El hombre es tan viejo como se siente cuando es hombre.